¡Sara, tú! ¡Tú puedes! ... para este último cobro. Y espera, Sara, 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 ¡Gol, gol, gol, campeona! ¡Campeón, puta! ¡Campeón, puta! ¡Campeón, puta! ¡Campeón, puta! ¡Campeón, puta, campeón! ¡Sigo abusado, Cristian! ¡Campeón, puta! ... queda para los chicos naranjas, que son muchos arriba. ¡Viva! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Silbatazo arrancó! ¡Campeón, campeón, campeón embigado, campeón embigado, campeón embigado! ¡Gol, הנa, la renana! ¡Tú puedes, todos los campeones! ¡Azamala... ¡Gracias!